Regresamos en breve. ¿Quién es José Ortiz, el buen samaritano? Les quiero presentar a un caballero que ha estado con nosotros y que ha hecho algunas predicciones que, en este caso tenemos que decir, desgraciadamente se cumplieron, porque incluyeron en algunas situaciones la muerte de muchas personas. José Ortiz, el buen samaritano. ¿Cómo te llamas? Félix Castantos. ¿Y naciste cuándo? 10-27-50. 10-27-50. 1950. Pero esa fecha no me cuadra, no, esa fecha no es la tuya. Tengo, no sé, fecha de febrero también, de febrero, pero no sé si de 27-50, no sé, porque yo me creí con madrata y no... ¿No sabe la fecha exacta? Tiene otro, por eso no me cuadraba la fecha. Tengo ahí febrero. ¿Piensas viajar pronto? Sí, yo quiero. ¿A la República Dominicana? Sí, el viaje se ve bien. Hay hijos por el medio, hay dos, veo dos. Tengo dos niños, sí. Y es jovencito. ¿Jovencito? Ajá. Esos dos niños, ¿te preocupa un poquito, verdad? Sí, me preocupan ellos dos, sí. Ya están grabados con profesionales. Pero no te veo con él, no te veo con el padre de los niños, no estás con el padre. No. Se separaron hace mucho tiempo. Exacto. Te quedaste sola, pero hay otra persona más que... Sí, tengo mi compañero, sí. ¿Qué es tu compañero? Es puertorriqueño, sí. Es puertorriqueño. Se llama José Ramos. Él a veces se descontrola porque veo que le da a los tragos, ¿no? Sí. Toma, está tomando mucho. ¿Te molesta un poco? Ahora estamos tranquilos, pero sí. Cuando no estoy con él, está deceso. Está cambiando poco a poco, sí. Y veo que dos cosas muy importantes. El viaje va, el viaje se ve lo más bien positivo y con él va a durar mucho porque se ve que tiene simpatía, tiene alegría. Se ve que tiene... Hay una afimidad entre ustedes. Es verdad, sí. Y veo que van a ser felices. Sí, verdad. Lo veo, ¿ok? Y ahora, después de años estudios, ha preparado una fragancia para personas como tú, que cuyo anhelo en la vida es el de triunfar. Se llama Triunfo. Ordenalo ahora mismo y recibe tu consulta completamente gratis. Llamando al teléfono 1-888-284-7466. Estamos presentando La Llamada de la Suerte. Amigos, llegó el momento de presentar el segmento de nuestro amigo José Ortiz, el buen samaritano. Fuerte el aplauso para José, muchas gracias y bienvenido de nuevo. Buenas tardes, Luis, público presente y televidente. Bueno, tenemos entonces a estas dos personas escogidas al azar del público y entonces tú le vas a decir a ellos lo que tú lees en las cartas. Lo que me prepara en las cartas. Perfecto. Vamos entonces, comenzamos. Necesito el nombre y apellido. El nombre suyo, ¿sí? José González. ¿Y nació cuándo? El 21 de marzo de 1923. ¿Alguna calculadora, por favor? No, está bien, no importa. Ella es ariana. ¿Ariana? Sí, ariana. Sí. Las cartas, las vibraciones, se ve que en los últimos, yo diría, tres años, pues ha pasado una situación un poco bastante difícil. O sea, realmente una separación en el matrimonio, ¿no? Mi esposo murió. Sí, hace tres años, tres años. Y eso pues le ha dolido mucho. Las vibraciones siguen todavía afectándole porque de noche no puede dormir pensando en un problema que tiene, especialmente por un hijo o una hija. Una hija. Una hija. Una hija. Esta hija es casada y tiene problemas con su compañero y se ve que hay momentos que se han querido separar y eso le molesta a usted mucho. Sí. Hay una persona interesada en usted, señora. Aquí se ven las cartas. ¡Epa! 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 Un poquito roja, rojito. ¿Quién es aquí que se llama Julio? ¿Quién se llama Julio aquí? Esta era Maraca. Julio. ¡Adiós! ¿Y su apellido es? ¿Y su apellido? ¿Usted se llama Julio? ¿Cómo se llama el apellido? Julio Rivera. Julio Rivera. Julio Rivera. Julio Rivera. ¿Usted la conoce a ella? ¿Sí? Hay una vibración. Usted tiene una simpatía hacia ella, ¿no? Regresamos en breve. ¿Quién es José Ortiz, el buen samaritano? ¿No te da miedo un poco que cuando haces ese tipo de predicción, como por ejemplo del avión y ese tipo de cosas, que no vaya a pasar? ¿Cuándo se supone que esto ocurre? Para mí comienzan del 2001 en adelante. Y ahora, después de años estudios, ha preparado una fragancia para personas como tú, que cuyo anhelo en la vida es el de triunfar. Se llama Triunfo. Ordénalo ahora mismo y recibe tu consulta completamente gratis, llamando al teléfono 1-888-284-7466. Estamos presentando La Llamada de la Suerte.